muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact donde vamos a hablar sobre dos cositas importantes de las cuales mañana os voy a hacer un vídeo especial sobre una de ellas vale más bien parte de una de ellas y os quiero avisar ya desde ahorita que vamos a tener ahora sí de manera confirmada aquí tenemos el horario y la fecha específicamente de cuándo va a empezar en la versión pero no va a empezar pero cuando van a anunciar el programa de la 4.0 ya os había avisado en un vídeo anteriormente de esto por lo cual no voy a meterme tanto en este rollo pero ya tenemos la portada principal y ya tenemos también la fecha y la hora algo que se ha cambiado y tengo que decirlo porque por eso preferí ponerle este anuncio que no iba a ser en este vídeo pero bueno nos han pedido o nos han hecho media hora antes la live stream normalmente era a las 8 am UTC menos 4 que básicamente en México es a las 6 de la mañana ahora parece más que va a ser a las 5 y media de la mañana esto que quiere decir que para aquellos que por ejemplo viven en Chile debe de ser a las 11 y media más no 11 y media como a las 7 y media de la mañana más o menos porque son dos horas de diferencia aproximadamente así que usted mida su horario bien pasando a lo más importante de este vídeo y lo que quiero hablarles es que ya tenemos lista la charla de desarrolladores no nos han dado mucha información pero sí que una de las informaciones que nos han dado me ha parecido bastante relevante y el día de mañana os voy a hacer otro vídeo sobre esto y os voy a hablar un poquito más específicamente si vale la pena si no vale la pena etcétera y para quienes pues obviamente lo usan y quienes no que nos han dicho en esta charla de desarrolladores bien primero lo más importante que yo creo que cualquiera de todos ustedes que realmente farmea os va a interesar vale aquí obviamente nos dan el saludo como siempre tratada estamos aquí queremos trabajar para ustedes somos muchachos ustedes nos pagan y por eso que va a ser mejor la vida para ustedes pues bien como primer punto de apartado nos han puesto que los artefactos van a incrementar el espacio de esto lo cual viene bastante bien y os me pongo por este lado porque quiero que ustedes vean la información van a pasar ahora sí en la versión 4.0 de 1500 de espacio a 1800 que quiere decir esto que cuando nosotros vengamos a esta parte de aquí donde dice los artefactos aquí en la parte de arriba que obviamente no se está viendo espero moverlo a ver si está ahí dice yo tengo mil 443 a 1500 pues ahora ya no va a ser 1500 sino específicamente va a ser 1800 de espacio ok con lo cual para canjear y también además de eso nos van a dar y esto lo que voy a hablarles en el vídeo próximo no lo voy a hacer aquí en este es porque obviamente que sea cortito nos van a dar ocho nuevos cambios de artefactos en el sintetizador para quienes todavía no sepan qué es esto pues básicamente es donde nosotros podemos venir aquí en la del sintetizador venir a este apartado de el relicario y podemos cambiar por ejemplo al poner tres piezas de cosas que no use yo puedo cambiarla por alguno de las otras piezas de otro set que pues bueno no quiera yo ir a farmear ya os quiero decir de antemano que esto bueno no me quiero meter porque esto lo ves en otro vídeo no vale la pena para mí pero hay gente que dice que si os vale la pena porque no tienen que a farmearlo pero etcétera la pérdida de artefactos por ganar una probabilidad de que te salga un artefacto bueno es muy baja pero bueno eso lo voy a hablar en otro vídeo en siguientes noticias aparte de eso también nos han dicho que van a optimizar la función de destrucción de artefactos esto que quiere decir que cuando nosotros vengamos por aquí perdón creo que es por acá me parece aquí aquí en estrellas a ver no en estrellas de aquí a ver dónde está no creo que es acá perdón creo que es aquí con las armas si no mal recuerdo donde se puede eliminar que en vez de poner aquí los artefactos aquí vamos a poder eliminar por ejemplo yo creo que conjuntos debe ser en este apartado o no recuerdo exactamente pero bueno vamos a hacer el ejemplo de las armas que es donde mayormente se ve esto vale cuando nosotros queramos por ejemplo eliminar artefactos hay dios mío está hasta el máximo perdón cuando queramos eliminar o subir de nivel supongo algún artefacto pues vamos a poner poner en esta parte de aquí que tampoco se ve porque me acabo de poner yo ahí vale en este apartado de aquí nosotros vamos a poder poner en vez de poner sólo materiales a nivel 3 vale vamos a poder poner materiales perdón hacia este lado materiales de nivel 4 para poder destruirlos supongo que en artefactos debe ser lo mismo debe ser en un apartado aquí atrás vamos a mover esto acá porque no lo había encontrado muy bien pero bueno no pasa nada debe ser en esta parte aquí por ejemplo si yo quiero subir de artefacto de nivel este artefacto pues en vez de fortalecer en vez de solamente de ser materiales 3 pues va a ser material 4 o en su caso cuando supongo que queramos destruir dentro del inventario así que bueno tampoco es una función que valga la pena no considero que sea la gran cosa solamente es un agregado para aquellos que por bueno quieran eliminar artefactos de manera más rápida vale o escogerlos además de esto también nos van a agregar nuevo contenido obviamente esto ya lo sabía porque ya les hice un vídeo de esto obviamente se los voy a dejar en la parte de arriba para que no no hayan visto donde ya no van a ser las cinco armas bases si no van a ser las diez armas más es decir el pase de batalla va a agregar cinco armas nuevas las cuales ya hablé cuáles valen la pena cuáles no ya hablé en un vídeo también de esto y obviamente vamos a mantener las que ya teníamos por si usted no ha completado por ejemplo yo no completado todavía las las cinco armas a cinco rango 5 por lo cual voy a poder sacándolas pero obviamente primero voy a sacar las de la nueva región para que ustedes puedan saber si vale la pena o no ya usándolas como tal bien además también nos han añadido una función que se pedía mucho para aquellos que nos gusta el juego de cartas por ejemplo un servidor si os gusta el juego no lo juega tan seguido porque pues tampoco es que te den protogema o algo por lo cual no tiene un valor tan alto como debería ser de otros eventos pero bueno nos han agregado algunas cositas para quienes apenas lo están jugando por ahí hay unas 120 200 protogema no recuerdo exactamente por lo cual pues bueno si os querían hacer algún torneo y que la gente pues no no hiciera el país streaming no recuerdo cómo se llama el término pero básicamente es ver cómo juega el jugador pues bueno ya tenemos la opción nos van a agregar la 4.0 la opción para poder ver los duelos las cuatro personas que se agreguen o si tenemos por ejemplo algunos amigos agregado ahí podamos todos meternos a ver el duelo de esa persona vale obviamente para aquellos que no quieran que vean sus cartas no quieran dejar que nadie se agregue pues también van a poner el método de la privacidad con lo cual pues no se va a haber afectado la integridad de nadie más agregaron una nueva opción para el giroscopio de playstation 4 o 5 esto pues bueno para aquellos que tengan playstation 4 5 yo tengo pero aún así no juguen sin ahí por lo cual es algo me y no tiene relevancia como tal obviamente nos van a agregar el nuevo capítulo fontaine esto bueno creo que ya todo mundo sabemos que va más o menos de qué va el asunto que simplemente a un lado aumentar la historia pero si hay que tener cuidado con una cosa que a mí me ha llamado la atención porque por ejemplo yo no lo he hecho vale es que tienen que haber completado dos misiones súper importantes la primera si no mal recuerdo es la de cariberto la misión del capítulo 3 acto 4 cariberto y también haber hecho la misión de arconte no recuerdo cuál es la otra misión de arconte por aquí debería estar vale que básicamente es la de dragón y dragón y sueño no recuerdo solamente es la última que se hizo en en sumero vale a diario de viaje si no me recuerdo por aquí está debe estar acá al intermedio que debe ser efímero no esto no hay dónde estás bueno no recuerdo a una de un dragón y no sé que tiene el nombre raro en fin ya se los pondré en otro vídeo y obviamente tienen que haber terminado esta misión que yo no la he hecho que por cierto tampoco la he hecho precisamente que se llama esta de aquí que aparece acá os voy a poner el nombre y básicamente es la de cariberto que yo no le he hecho aquí está desde cariberto encuentro con predestinado capítulo 4 que está hay que hacerla para que precisamente podamos ir a fontaine vale número uno hay que aclararlo la primera misión que mencioné la de dragón y sueño o algo así no recuerdo exactamente cómo se llama que es la última donde pues básicamente ya nos enfrentamos a cierto personaje por no ser spoiler y pues ya no nos explican quién es la arconte de fontaine etcétera nos dan cierta información cuando terminemos esa misión vale posterior a ello nos van a dar aquí en la región de sumero una entrada de este lado a sumeru digo sumero a fontaine vamos a entrar por esta zona de aquí y fontaine va a estar más o menos aquí arribita en esta zona con lo cual pues bueno si terminamos esa misión nos van a desbloquear aquí como pues me imagino que nos mandaran con algún con algún viajero con alguien que conozca fontaine etcétera y vamos a poder llegar y si no vamos a llegar por donde se nos ocurre el el pestillo como hicimos por esta zona de aquí para llegar a sumer bien qué es lo que va a liberar la misión de cariberto no recuerdo dónde lo leí exactamente pero si lo dice en la nota la misión de cariberto lo que va a hacer es que nos va a desbloquear la siguiente misión de arconte es decir la historia que sigue cuando lleguemos a fontaine vale así que mucho cuidado con esa parte vale posterior a ello también nos ha agregado por ahí la función de mapa de niveles que se lanzan oficialmente la 4.0 y usted se preguntará qué es eso de los mapas de niveles pues bueno podemos ir al mapa vale al mapa oficial de games in donde obviamente esto ya saben aquí voy a dejar la liga ya en la parte de abajo este siempre se lo haya dicho que lo usen donde podemos encontrar un montón de cosas sobre el juego vale donde podemos marcar por ejemplo encontrar los dendrúculus etcétera y marcando algunas cositas y vamos a la función que nos interesa aquí hay una función que se llama mapa subterráneo que es lo que hace este mapa pues básicamente nos muestra las zonas debajo del mapa normal donde nosotros viajamos y posterior a ello está el mapa vale de el nombre el nombre el mapa ay dios mío ay dios mío el mapa de niveles que el mapa de niveles pues básicamente es aquí en esta zona donde nosotros podemos observar aquí las entradas y al parecer acá está vale en esta parte vamos a poder observar esta pequeña línea que está aquí lo voy a ver si lo puedo hacer más grande no se puede hacer más grande y básicamente es esto que está aquí que pueden ver ustedes donde nosotros vamos a poder ver el mapa superior vamos a poder ver si el sótano donde lo vamos a meter tiene la primera fase es decir el primer bajo el nivel y si tiene un segundo nivel y podemos observar todos los segundos niveles dependiendo que hayamos seleccionado obviamente primero hay que seleccionar la cueva o el lugar que nosotros queramos visitar y ver si tiene una zona subterránea si tiene acceso al mapa por niveles que sería este iconito que podemos ver aquí que obviamente va a salir en este mapa de acá vamos a aparecer en esta parte de aquí en esta opción que esté el mapa dentro del juego lo bueno no va a aparecer esta opción de darle aquí y vamos a poder ver si tiene o no niveles ese mapa es una función que si bien no ha sido la gran cosa ni la pana sea y que es relevante porque por ejemplo para explorar al menos sumero que tiene un chingaretal de cuevas pues sí que va a ayudar a mucha gente a explorar si no sabemos usar por lo menos el mapa oficial en línea que nosotros lo usamos por ejemplo que ha escondido que exploramos todos todos para obtenerla todo del juego exactamente pues sí que vamos a necesitar aquellos que no les da flojera hay lo que me da flojera y afuera de algo de juego que nosotros pues está bastante bien que os metan esa opción para que bueno sigan explorando y obtengan más proto que más y más acceso a cosas que puedan servirles dentro del juego posterior a esos chicos también creo que les queda pendiente sería creo lo último si no se me ha olvidado algo por ahí espero que os haya servido esta información y no olvideis que voy a traerle próximamente el vídeo sobre hablando sobre esto y los mil los 1800 de espacio de precisamente de aumento al baúl vale la pena no vale la pena porque si no es que si quiero hablar de esto pues bueno ya lo verán en otro día espero haya gustado esta información os sirva y nos vemos en el próximo vídeo